¿Cómo vio, amiga Birlán? ¿Le gustó cómo lo hice volar? Mi chefe está bien saico. Mira que traer explosivos en la pata, cabrón. ¿Hasta crees que va a tener explosivos en la pata postiza? ¿Qué volas a hacer, eh? Pues ya saben que esto no es un cuento chino. ¡Candela, mi niño! ¡Epinga! Esto es una señal para inventarnos y para usar este dinero mal habido en hacer el bien. Dios, mándanos una señal para ver qué vamos a hacer ahorita con este... El fin Chihuanta no tarda en empezarlo a buscar hasta por debajo de las piedras, güey. Ay, Diosito, perdón por el encaje. Somos la orden del sagrado socorro. Corazón perpetuado. Mire, mi doc, nosotros ya cambiamos. A ver si le dices a ese pinche checo que venga a conocer a Sol. Estamos más en una misión divina. Ahí va nuestra próxima misión, hermana. ¡Córrele! Pero va a ver. Va a ver cuando lo encuentre. Vamos, hermana, que esos milagros no se hacen ahí solos. ¿Por qué hagas así? Lo he visto en una peli. Ay, no mames, chumón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!